Ven sígueme 2021 para uso individual y familiar Capítulo 49 Doctrina y convenios secciones 137 al 138 Lección asignada del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 Titulado La visión de la redención de los muertos El presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Corum de los Apóstoles, enseñó lo siguiente Les invito a leer minuciosa y detenidamente la sección 138 de Doctrina y convenios Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios Y su plan de salvación y felicidad para sus hijos Esto es un fragmento del mensaje La visión de la redención de los muertos Pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2018 Anote sus impresiones a continuación Las revelaciones que están registradas en la sección 137 y 138 de Doctrina y convenios Están separadas por más de 80 años y más de 2.400 kilómetros La sección 137 fue recibida por el profeta José Smith en 1836 en el Templo de Kirland, que todavía no se terminaba Y la sección 138 fue recibida por Joseph F. Smith, el sexto presidente de la iglesia, en 1918 en Salt Lake City Pero en cuanto a Doctrina, estas dos visiones tienen un sitio una al lado de la otra Ambas contestan preguntas sobre el destino de los hijos de Dios en la próxima vida Y ambas adquieren un significado más profundo cuando consideramos las experiencias de la vida de los profetas que la recibieron La visión de José Smith le ayudó a entender el destino eterno de su amado hermano Alvin Que había fallecido 6 años antes de que fuera restaurada la autoridad para bautizar Desde entonces, José había tenido preguntas sobre la salvación eterna de Alvin La visión de Joseph F. Smith reveló verdades gloriosas sobre el mundo de los espíritus Lo cual seguramente fue una revelación consoladora para alguien que había llorado la muerte de muchos familiares cercanos Joseph F. Smith perdió a su padre, Hiram Smith, a los 5 años Y a su madre, Mary Filden Smith, a los 13 años Al momento de recibir su visión en 1918, había llorado la muerte de 13 hijos Muchas preguntas que las personas tienen sobre la vida después de la muerte se contestan en esas revelaciones La sección 137 de Doctrina y Convenios provee conocimiento inicial en cuanto a tales cuestiones Y la sección 138 brinda aún más conocimiento Juntas testifican del grande y maravilloso amor manifestado por el padre y el hijo Como subtítulo Toda alma tendrá la oportunidad de elegir la gloria celestial Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 137 La cual escucharemos a continuación Los cielos nos fueron abiertos, y vi el reino celestial de Dios y su gloria Mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo Vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino La cual era semejante a llamas circundantes de fuego También vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el padre y el hijo Vi las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro Vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo Y me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino En vista de que había salido de esta vida Antes que el Señor hubiera extendido su mano Para juntar a Israel por segunda vez Y no había sido bautizado para la remisión de los pecados Por lo que me habló la voz del Señor diciendo Todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio Quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer Serán herederos del reino celestial de Dios También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él Quienes lo habrían recibido de todo corazón Serán herederos de este reino Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras Según el deseo de sus corazones Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad Se salvan en el reino celestial de los cielos El entendimiento común entre los cristianos de 1836 Era que, si una persona moría sin haber sido bautizada Como sucedió con Alvin, el hermano de José Smith Esa persona no podía ir al cielo Sin embargo, José vio a Alvin en una visión del reino celestial Después de haber leído o estudiado la sección 137 de Doctrina y Convenios Medite a continuación ¿Qué aprende usted en esta sección en cuanto al Padre Celestial? Medite brevemente ¿Qué aprende usted en esta sección de Doctrina y Convenios en cuanto al plan de salvación? Medite nuevamente Ahora medite ¿Qué aprende usted en esta sección de Doctrina y Convenios en cuanto al Reino Celestial? Medite una última vez en este bloque de lectura A continuación escucharemos en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 21 Titulado, El Espíritu de Dios Capítulo 21 El Espíritu de Dios Después de reconciliarse con su hermano José se centró nuevamente en terminar el templo Aunque era una construcción modesta en comparación con las imponentes catedrales de Europa El templo era más alto y más grandioso que la mayoría de las edificaciones de Ohio Los viajeros en camino a Kirtland podían divisar fácilmente su colorido campanario y su reluciente techo rojo que asomaba por encima de la copa de los árboles Las brillantes paredes de estuco, las puertas de un vivo color verde y las puntiagudas ventanas góticas hacían de él una vista espectacular A fines de enero de 1836, el interior del templo estaba casi terminado Y José estaba preparando a los líderes de la iglesia para la investidura de poder divino que el Señor había prometido darles Nadie sabía con certeza cómo sería la investidura Pero José había explicado que vendría después de haber administrado las ordenanzas de lavamiento y la unción simbólicos a los hombres ordenados al sacerdocio Así como Moisés había lavado y ungido a los sacerdotes de Aarón en el Antiguo Testamento Los santos también habían leído pasajes del Nuevo Testamento que brindaban una perspectiva sobre la investidura Después de su resurrección, Jesús les había aconsejado a sus apóstoles que no abandonaran Jerusalén para predicar el Evangelio hasta que fueran investidos con poder de lo alto Más tarde, en el día de Pentecostés, los apóstoles de Jesús recibieron ese poder cuando el Espíritu descendió sobre ellos como un viento recio y hablaron en lenguas Al prepararse los santos para su investidura, anticipaban una manifestación espiritual similar En la tarde del 21 de enero, José, sus consejeros y su padre subieron las escaleras hasta un desván que había en la imprenta detrás del templo Allí, los hombres se lavaron simbólicamente con agua limpia y se bendijeron unos a otros en el nombre del Señor Una vez que fueron limpios, fueron al lado, al templo, donde se unieron con los obispados de Kirtland y Sion Se ungieron la cabeza unos a otros con aceite consagrado y se bendijeron mutuamente Cuando le llegó el turno a José, su padre lo ungió y lo bendijo para que dirigiera la iglesia como un Moisés de los últimos días y pronunció sobre él las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob Luego, los consejeros de José le impusieron las manos sobre la cabeza y lo bendijeron Cuando los hombres completaron la ordenanza, los cielos se abrieron y José tuvo una visión del futuro Contempló el reino celestial, su hermosa puerta, refugiendo ante él como un círculo de fuego Vio a Dios el Padre y a Jesucristo sentados en gloriosos tronos Adán y Abraham, los profetas del Antiguo Testamento, también estaban allí junto con la madre y el padre de José y su hermano mayor Alvin Ver a su hermano hizo que José se extrañara Alvin había muerto poco después de la primera visita de Moroni y nunca había tenido la oportunidad de bautizarse mediante la debida autoridad ¿Cómo podría él heredar la gloria celestial? La familia de José se había negado a creer que Alvin estuviera en el infierno como alguna vez lo sugirió un predicador Pero su destino eterno seguía siendo un misterio para ellos Mientras José se maravillaba al ver a su hermano oyó la voz del Señor decir Todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer serán herederos del reino celestial de Dios El Señor explicó que Él juzgaría a todas las personas según sus obras y los deseos de sus corazones Las personas en la situación de Alvin no serían condenadas por haber carecido de oportunidades en la tierra El Señor también enseñó que los niños pequeños que murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad como los cuatro bebés que José y Emma habían sepultado serían salvos en el reino celestial Luego de cerrarse la visión José y sus consejeros ungieron a los miembros de los sumos consejos de Kirtland y Sion que habían estado esperando en oración en otra habitación Cuando los hombres recibieron la ordenanza se desplegaron ante ellos más visiones del cielo Algunos vieron ángeles otros contemplaron el rostro de Cristo Llenos del Espíritu Los hombres profetizaron de las cosas que habrían de venir y glorificaron a Dios hasta bien entrada la noche Como subtítulo Leer y meditar las Escrituras Me prepara para recibir revelación Esto es correspondiente en Doctrina y Convenios En la sección 138 Los versículos del 1 al 11 Así como también del 25 al 30 Los cuales se leerán a continuación El día 3 de octubre del año 1918 Me hallaba en meditación meditando sobre las Escrituras Y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio Que el Hijo de Dios realizó Para redimir al mundo Y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo En la venida del Redentor al mundo A fin de que el género humano fuese salvo Mediante la expiación de Cristo Y la obediencia a los principios del Evangelio Mientras me ocupaba en esto Mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro A los santos de la Iglesia Primitiva Esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia Y otras partes de Asia Donde se había predicado el Evangelio Después de la crucifixión del Señor Abrí la Biblia Y leí el tercero y el cuarto capítulo De la primera epístola de Pedro Y al leer Me sentí sumamente impresionado Más que en cualquier otra ocasión Por los siguientes pasajes Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados El justo por los injustos Para llevarlos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu En el cual también fue Y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo fueron desobedientes Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas A saber Ocho Fueron salvas por agua Porque por esto también ha sido predicado El Evangelio a los muertos Para que sean juzgados en la carne Según los hombres Pero vivan en el espíritu Según Dios Mientras meditaba en estas cosas Que están escritas Fueron abiertos los ojos de mi entendimiento Y el espíritu del Señor Descansó sobre mí Y vi las huestes de los muertos Pequeños Así como grandes Me maravillé Porque yo entendí Que el Salvador había pasado unos tres años Ministrando a los judíos Y a los de la casa de Israel Tratando de enseñarles el Evangelio eterno Y llamarlos al arrepentimiento Y sin embargo No obstante Sus poderosas obras Y milagros Y su proclamación de la verdad Con gran poder y autoridad Fueron pocos los que escucharon su voz Y se regocijaron en su presencia Y recibieron La salvación de sus manos Pero su ministerio Entre los que habían muerto Se limitó al breve tiempo Que transcurrió Entre la crucifixión Y su resurrección Y me causaron admiración Las palabras de Pedro En donde dice Que el Hijo de Dios Predicó a los espíritus encarcelados Que en otro tiempo Fueron desobedientes Cuando una vez Esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Y cómo le fue posible Predicar a esos espíritus Y efectuar la obra necesaria Entre ellos En tan poco tiempo Y en mi admiración Fueron abiertos mis ojos Y se vivificó mi entendimiento Y percibí Que el Señor No fue en persona Entre los iniquos Ni los desobedientes Que habían rechazado la verdad Para instruirlos Mas He aquí Organizó sus fuerzas Y nombró mensajeros De entre los justos Investidos con poder y autoridad Y los comisionó Para que fueran Y llevaran La luz del Evangelio A los que se hallaban En tinieblas Es decir Los espíritus de los hombres Y así se predicó El Evangelio a los muertos En ocasiones La revelación llega Aún cuando no la buscamos Pero con mayor frecuencia La recibimos Porque la buscamos Y nos preparamos Para ella Diligentemente A medida que lea O estudie Los versículos Que ya se leyeron En este bloque de lectura Note lo que el presidente Joseph F. Smith Estaba haciendo Cuando fueron abiertos Los ojos de su entendimiento Para comprender mejor La misión redentora Del Salvador Medite Brevemente Después de ello Se le invita A considerar La forma en que usted Pueda seguir el ejemplo Del presidente Smith Por ejemplo Medite a continuación ¿Qué cambios puede hacer usted En su estudio De las escrituras A fin de que sea posible Meditar más Sobre las escrituras Y reflexionar más En el sacrificio Expiatorio Del Salvador Medite Brevemente También se recomienda Estudiar el mensaje La visión De la redención De los muertos Por el presidente M. Russell Ballard Presidente en funciones Del Corum De los Doce Apóstoles Pronunciado En la conferencia General de octubre De 2018 El cual Escucharemos a continuación Hermanos y hermanas Mi discurso Se preparó Algún tiempo Antes del fallecimiento De mi querida esposa Bárbara Mi familia Y yo Les agradecemos Por su amor Y su bondad Ruego que el Señor Me bendiga Al dirigirles La palabra Esta mañana En octubre De 1918 Hace 100 años El presidente Joseph F. Smith Recibió una visión gloriosa Después de casi 65 años De servicio Dedicado al Señor En la iglesia De Jesucristo De los Santos De los Últimos Días Y apenas una semana Antes de morir El 19 de noviembre De 1918 Se hallaba sentado En su habitación Meditando sobre El sacrificio expiatorio De Cristo Y leyendo la descripción Del apóstol Pedro Del ministerio Del Salvador En el mundo De los espíritus Después de su crucifixión Él escribió Al leer Me sentí sumamente Impresionado Mientras meditaba En estas cosas Fueron abiertos Los ojos De mi entendimiento Y el Espíritu Del Señor Descansó Sobre mí Y vi Las huestes De los muertos El texto completo De la visión Se encuentra En Doctrina Y Convenios Sección 138 Permítanme brindar Un poco de contexto Para que apreciemos Más plenamente La preparación De toda una vida De Joseph F. Smith Para recibir Esa extraordinaria Revelación Cuando era presidente De la iglesia Visitó Nauvoo En 1906 Y reflexionó Sobre un recuerdo De cuando tenía Apenas cinco años De edad Él dijo Este es el lugar exacto En el que yo estaba parado Cuando José mi tío Y mi padre Hiram Pasaron cabalgando De camino a Carthage Sin bajarse De su caballo Mi padre Se inclinó Sobre su montura Y me levantó Del suelo Me dio un beso De despedida Y me bajó De nuevo Y lo vi alejarse En su caballo La próxima vez Que Joseph F. Los vio Su madre Mary Fielding Lo levantó Para que viera A los mártires Tendidos Uno junto al otro En el suelo Después de haber sido Asesinados brutalmente En la cárcel de Carthage El 27 de junio De 1844 Dos años después Joseph F. Junto con su familia Y su fiel madre Mary Fielding Smith Abandonó su casa En Nauvoo Para dirigirse A Winter Quarters A pesar de que Aún no tenía Ocho años Joseph F. Tuvo que conducir Una de las yuntas De bueyes Desde Monroe's, Iowa Hasta Winter Quarters Y más tarde Hasta el Valle Del Lago Salado A donde llegó Cuando tenía Casi 10 años Espero que ustedes Niños y jovencitos Estén escuchando Y se den cuenta De la responsabilidad Y las esperanzas Puestas en Joseph F. Durante su niñez Tan solo Cuatro años después En 1852 Cuando él tenía Trece años Su amada madre Murió Dejando huérfanos A Joseph Y a sus hermanos Joseph F. F. Fue llamado A servir una misión En las islas De Hawái En 1854 Cuando tenía 15 años Esa misión La cual duró Más de tres años Fue el inicio De una vida De servicio En la iglesia Tras regresar A Utah Joseph F. Contrajo matrimonio En 1859 Durante los siguientes Años Su vida Estuvo llena De trabajo Responsabilidades Familiares Y dos misiones Adicionales El primero de julio De 1866 A la edad De 27 años La vida De Joseph F. Cambió para siempre Cuando fue ordenado Apóstol Por el presidente Brigham Young En octubre Del año siguiente Llenó Una vacante En el consejo De los doce Prestó servicio Como consejero De Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff Y Lorenzo Snow Antes de llegar A ser Presidente En 1901 Joseph F. Y su esposa Julina Tuvieron su primera Hija Mercy Josephine Quien tenía Tan solo dos años Y medio Cuando falleció Poco tiempo después Joseph F. Escribió Ayer se cumplió Un mes Desde que Mi adorada Josephine murió Ah, si pudiera Haberla salvado Para verla crecer Hasta convertirse En una mujer La extraño Todos los días Y me siento Solo Que Dios Perdone mi debilidad Si está mal Amar a mis pequeñitos Como los amo Durante su vida El presidente Smith Perdió a su padre A su madre A un hermano Y dos hermanas A dos esposas Y a trece hijos Él conocía Muy bien La tristeza Y la pérdida De seres queridos Cuando su hijo Albert Jesse Murió Joseph F. Escribió A su hermana Martha Ann Que él Le había suplicado Al Señor Que lo salvara Y preguntó ¿Por qué Ha de ser así? Oh Dios ¿Por qué Tenía que ser? A pesar De sus oraciones En ese momento Joseph F. No recibió Respuestas Sobre el asunto Le dijo A Martha Ann Que En cuanto Al tema De la muerte Y el mundo De los espíritus Los cielos Son como bronce Sobre nuestras cabezas Sin embargo Su fe En las promesas Eternas del Señor Era firme E inmutable En el debido Tiempo del Señor Las respuestas El consuelo Y el conocimiento Adicionales Que él había buscado Sobre el mundo De los espíritus Llegaron Al presidente Smith Mediante Mediante La maravillosa Visión Que recibió En octubre De 1918 Ese año Fue particularmente Doloroso Para él Estaba afligido Por el número De muertos De La guerra mundial El cual Continuó En aumento Hasta superar Los 20 millones De personas Además Una pandemia De gripe Se extendía Por todo el mundo Cobrándose La vida De hasta 100 millones De personas Durante ese año El presidente Smith También perdió A otros Tres preciados Miembros De la familia El Elder Hiram Max Smith Del quórum De los doce apóstoles Su primogénito Y mi abuelo Murió repentinamente Como resultado De una perforación Del apéndice El presidente Smith Escribió No tengo palabras Estoy paralizado Por el dolor Tengo el corazón Hecho pedazos Palpitante Como si quisiera Dejar de latir Ah Lo amo Lo amaré Por siempre Jamás Y así es Y siempre será Con todos Mis hijos E hijas Pero él Es mi primogénito El primero Que me dio El gozo Y la esperanza De un hombre Honorable Y sin fin Entre los hombres Desde lo profundo De mi alma Doy gracias A Dios Por él Pero ah Lo necesitaba Todos lo necesitábamos Era de gran provecho Para la iglesia Y ahora Oh Que puedo hacer Ah Que Dios Me ayude Al mes siguiente El yerno Del presidente Smith Alonso Kessler Murió En un trágico Accidente El presidente Smith Describió En su diario Personal Este accidente Fatal De lo más Terrible Y desgarrador Ha vuelto A cubrir A toda mi familia Con un sombrío Manto de pesar Siete meses Después En septiembre De 1918 La nuera Del presidente Smith Y mi abuela Ida Bowman Smith Murió Tras dar a luz A su quinto hijo Mi tío Hiram Fue así Que el 3 de octubre De 1918 Habiendo experimentado Un intenso pesar Por los millones De personas Que habían muerto En el mundo Por causa De la guerra Y la enfermedad Así como También por la muerte De los miembros De su propia familia El presidente Smith Recibió la revelación Celestial Conocida Como la visión De la redención De los muertos Él hizo alusión A la revelación Al día siguiente En la sesión De apertura De la conferencia General de octubre Aunque la salud Del presidente Smith Había declinado Habló brevemente Dijo él No trataré No me atrevo A hacerlo De entrar En muchos asuntos Que me ocupan La mente Esta mañana Y pospondré Hasta un momento Futuro Si el Señor Lo desea Mi intento De decirles Algunos De los asuntos Que tengo En la mente Y que guardo En el corazón No he vivido Solo Durante estos Últimos cinco meses Me he apoyado En el espíritu De oración De súplica De fe Y determinación Y he tenido Continuamente Una comunicación Con el Espíritu Del Señor La revelación Que recibió El tres De octubre Consoló Su corazón Y dio Respuestas A muchas De sus Preguntas Nosotros También Podemos Recibir Consuelo Y aprender Más De nuestro Propio Futuro Cuando nosotros Y nuestros seres Queridos Muramos Y vayamos Al mundo De los espíritus Al estudiar Esta revelación Y meditar Su importancia En la forma En que vivimos Nuestra vida Todos los días Entre las muchas cosas Que el presidente Smith vio Se halla la visita Del Salvador A los fieles En el mundo De los espíritus Después de su propia Muerte En la cruz Cito de la visión Masé aquí Organizó Sus fuerzas Y nombró Mensajeros De entre los justos Investidos Con poder Y autoridad Y los comisionó Para que fueran Y llevaran La luz Del evangelio A los que se hallaban En tinieblas Es decir A todos Los espíritus De los hombres Y las mujeres Y así Se predicó El evangelio A los muertos A ellos Se les enseñó La fe En Dios El arrepentimiento Del pecado El bautismo Vicario Para la remisión De los pecados El don Del Espíritu Santo Por la imposición De las manos Y todos Los demás Principios Del evangelio Que les era Menester Conocer A fin De habilitarse Para que fuesen Juzgados En la carne Según los hombres Pero vivieran En espíritu Según Dios Porque los muertos Habían considerado Como un cautiverio La larga separación De sus espíritus Y sus cuerpos A estos El Señor Instruyó Y les dio poder Para levantarse Después que Él resucitara De los muertos Y entrar En el reino De su Padre Y ser coronados Allí Con inmortalidad Y vida eterna Y en adelante Continuar Sus labores Como el Señor Lo había prometido Y ser partícipes De todas Las bendiciones Que estaban Reservadas Para aquellos Que lo aman En la visión El Presidente Smith Vio a su padre Hiram Y al profeta José Smith Hacía 74 años Que los había visto Por última vez Cuando era un pequeñito En Nauvoo Solo podemos imaginar Su gozo Al ver a su padre Y a su tío Amados Debe haberse sentido Inspirado Y consolado Al saber Que todos Los espíritus Conservan El aspecto De su cuerpo Terrenal Y que esperan Ansiosamente El día De su prometida Resurrección La visión Reveló Más plenamente La profundidad Y la amplitud Del plan Del Padre Celestial Para sus hijos El amor Redentor De Cristo Y el inigualable Poder De su expiación En este centenario Especial Les invito A leer Detenidamente Esta revelación Cuando lo hagan Ruego que el Señor Los bendiga Para que comprendan Y aprecien Más plenamente El amor De Dios Y su plan De salvación Y felicidad Para sus hijos Testifico Que la visión Que el presidente Joseph F. Smith Recibió Es verdadera Doy testimonio De que toda persona Puede leerla Y llegar a saber Y llegar a saber Que es verdadera Aquellos Que no reciban Ese conocimiento En esta vida Con seguridad Llegarán A saber De su veracidad Cuando todos Lleguen Al mundo De los espíritus Allí Allí Amarán Y alabarán A Dios Y al Señor Jesucristo Por el gran plan De salvación Y por la bendición De la resurrección Prometida Cuando el cuerpo Y el espíritu Se reúnan De nuevo Para nunca Volver a separarse Estoy muy agradecido Hoy Mis hermanos Y hermanas De saber Dónde está Mi adorada Bárbara Y de que estaremos Juntos de nuevo Con nuestra familia Para siempre Que la paz Del Señor Nos sustente Ahora Y siempre Es mi humilde Oración En el nombre Del Señor Jesucristo Amén En su mensaje El presidente M. Russell Ballard Sugirió Otras formas En que el presidente Smith Estaba preparado Para recibir Esa revelación Medite a continuación ¿Cómo ha sido Usted preparado Para experiencias Que está teniendo O que tendrá En el futuro? Medite Una última vez En este bloque De lectura También se recomienda Ver el video El ministerio De Joseph F. Smith Una visión De la redención De los muertos Video disponible En churchofjesuschrist.org Como subtítulo La obra de salvación Ocurre en ambos lados Del velo Esto es correspondiente A doctrina y convenios La sección 138 Los versículos Del 25 al 60 El presidente Russell M. Nelson Enseñó lo siguiente Nuestro mensaje Al mundo Es sencillo Y sincero Invitamos a todos Los hijos de Dios En ambos lados Del velo A venir a su salvador Recibir las bendiciones En el 28 de doctrina y convenios Obras y milagros Y su proclamación de la verdad Con gran poder y autoridad Fueron pocos Los que escucharon su voz Y se regocijaron En su presencia Y recibieron La salvación De sus manos Pero su ministerio Entre los que habían muerto Se limitó Al breve tiempo Que transcurrió Entre la crucifixión Y su resurrección Y me causaron Admiración Las palabras de Pedro En donde dice Que el Hijo de Dios Predicó a los espíritus Encarcelados Que en otro tiempo Fueron desobedientes Cuando una vez Esperaba la paciencia De Dios En los días de Noé Y cómo le fue posible Predicar a esos espíritus Y efectuar la obra Necesaria entre ellos En tan corto tiempo Y en mi admiración Fueron abiertos mis ojos Y se vivificó Mi entendimiento Y percibí que el Señor No fue en persona Entre los inícuos Ni los desobedientes Que habían rechazado La verdad Para instruirlos Masé aquí Organizó sus fuerzas Y nombró mensajeros De entre los justos Investidos con poder Y autoridad Y los comisionó Para que fueran Y llevaran La luz del Evangelio A los que se hallaban En tinieblas Es decir A todos los espíritus De los hombres Y así se predicó El Evangelio A los muertos Y los mensajeros Escogidos Salieron a declarar El día aceptable Del Señor Y a proclamar La libertad A los cautivos Que se hallaban Encarcelados Sí A todos los que estaban Dispuestos A arrepentirse De sus pecados Y a recibir El Evangelio Así se predicó El Evangelio A los que habían Muerto en sus pecados Sin el conocimiento De la verdad O en transgresión Por haber rechazado A los profetas A ellos Se les enseñó La fe en Dios El arrepentimiento Del pecado El bautismo vicario Para la remisión De los pecados El don del Espíritu Santo Por la imposición De las manos Y todos los demás Principios Del Evangelio Que les era menester Conocer A fin de habilitarse Para que fuesen Juzgados en la carne Según los hombres Pero vivieran En espíritu Según Dios De modo que Se dio a conocer Entre los muertos Pequeños Así como grandes Tanto a los iniquos Como a los fieles Que se había Efectuado La redención Por medio Del sacrificio Del Hijo de Dios Sobre la cruz Así fue Como se hizo saber Que nuestro Redentor Pasó su tiempo Durante su permanencia En el mundo De los espíritus Instruyendo Y preparando A los fieles espíritus De los profetas Que habían Testificado De él En la carne Para que Llevasen El mensaje De la redención A todos Los muertos A quienes Él no podía Ir personalmente Por motivo De la rebelión Y transgresión De ellos Para que estos También escucharan Sus palabras Por medio Por medio Del ministerio De sus siervos Entre los grandes Y poderosos Que se hallaban Reunidos En esta numerosa Congregación De los justos Estaban Nuestro padre Adán El anciano De días Y padre De todos Y nuestra gloriosa Madre Eva Con muchas De sus fieles Hijas Que habían Vivido En el curso De las edades Y adorado Al dios Verdadero Y viviente Abel El primer Mártir Estaba allí Y su hermano Set Uno de los Poderosos Que era la Imagen misma De su padre Adán Noé Que había Amonestado En cuanto Al diluvio Sem El gran Sumo Sacerdote Abraham El padre De los fieles Isaac Jacob Y Moisés El gran Legislador De Israel E Isaías El cual Declaró Por profecía Que el Redentor Fue ungido Para sanar A los Quebrantados De corazón Para proclamar Libertad A los Cautivos Y la apertura De la cárcel A los Presos También Estaban Allí Además Ezequiel A quien Se mostró En una Visión El gran Valle De huesos Secos Que iban A ser Revestidos De carne Para levantarse Otra vez Como almas Vivientes En la Resurrección De los Muertos Daniel Que previó Y predijo El establecimiento Del reino De Dios En los Postreros Días Para nunca Jamás Ser derribado Ni dado A otro Pueblo Elías Que estuvo Que estuvo Con Moisés En el Monte De la Transfiguración Y Malaquías El profeta Que testificó Acerca De la Venida De Elías El profeta De quien Moroni También Habló Al profeta José Smith Declarando Que habría De venir Antes Que llegara El grande Y terrible Día Del Señor También Estaban Allí El profeta Elías Había De plantar En el Corazón De los Hijos Las promesas Hechas A sus Padres Presagiando La gran Obra Que se Efectuaría En los Templos Del Señor En la Dispensación Del Cumplimiento De los Tiempos Para la Redención De los Muertos Y Para sellar Los Hijos A sus Padres No Fuera Que toda La Tierra Fuese Herida Con Una Maldición Y Quedara Enteramente Asolada A su Venida Todos Estos Y Muchos Más Aún Los Profetas Que vivieron Entre Los Nefitas Y Testificaron Acerca De la Venida Del Hijo De Dios Se Hallaban Entre La Innumerable Asamblea Esperando Su Liberación Porque Los Muertos Habían Considerado Como Un Cautiverio La Larga Separación De Sus Espíritus Y Sus Cuerpos A Estos El Señor Instruyó Y Les Dio Poder Para Levantarse Después Que Él Resucitara De Los Muertos Y Entrar En El Reino De Su Padre Y Ser Coronados Allí Con Inmortalidad Y Vida Eterna Y En Adelante Continuar Sus Labores Como El Señor Lo Había Prometido Y Ser Partícipes De Todas Las Bendiciones Que Estaban Reservadas Para Aquellos Que Lo Aman El Profeta José Smith Y Mi Padre Hiram Smith Y Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff Y Otros Espíritus Selectos Que Fueron Reservados Para Nacer En El Cumplimiento De Los Tiempos A Fin De Participar En La Colocación De Los Cimientos De La Gran Obra De Los Últimos Días Incluso La Construcción De Templos Y La Efectuación En Ellos De Las Ordenanzas Para La Redención De Los Muertos También Estaban En El Mundo De Los Espíritus Observe Que También Ellos Se Hallaban Entre Los Nobles Y Grandes Que Fueron Escogidos En El Principio Para Ser Gobernantes En La Iglesia De Dios Aún Antes De Nacer Ellos Con Muchos Otros Recibieron Sus Primeras Lecciones En El Mundo De Los Espíritus Y Fueron Preparados Para Venir En El Debido Tiempo Del Señor A Obrar En Su Viña En Almas De Los Hombres Vi Que Los Fieles Élderes De Esta Dispensación Cuando Salen De La Vida Terrenal Continúan Sus Obras En La Predicación Del Evangelio De Arrepentimiento Y Redención Mediante El Sacrificio Del Unigénito Hijo De Dios Entre Aquellos Que Están En Tinieblas Y Bajo La Servidumbre Del Pecado En El Gran Mundo De Los Espíritus De Los Muertos Que Se Arrepientan Serán Redimidos Mediante Su Obediencia A Las Ordenanzas De La Casa De Dios Y Después Que Hayan Padecido El Castigo Por Sus Transgresiones Y Sean Lavados Y Purificados Recibirán Una Recompensa Según Sus Obras Porque Son Herederos De Salvación Tal Fue La Visión De La Redención De Los Muertos Que Me Fue Revelada Y Yo Doy Testimonio Y Sé Que Este Testimonio Es Verdadero Mediante La Bendición De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así Sea Amén Medite Medite Continuación ¿Qué Aprende Usted De Estos Versículos En Cuanto A La Forma En Que La Obra De Salvación Se Está Llevando A Cabo En El Mundo De Los Espíritus Medite Brevemente Ahora Medite ¿Por qué Es Importante Para Usted Saber Que Esa Obra Está Ocurriendo Medite Nuevamente Ahora Medite ¿Cómo Fortalecen Estos Versículos Su Fe En La Expiación Del Salvador Medite Brevemente Ahora Medite ¿Qué Le Enseñan Esos Versículos Sobre Aquellos Que Están Participando En La Obra De Salvación En El Mundo De Los Espíritus Medite Nuevamente Para Finalizar Medite En Lo Siguiente ¿Por qué Es Importante Entender Que La Obra De Salvación Se Está Llevando A Cabo En Ambos Lados Del Velo Medite Una Última Vez En Este Bloque De Lectura También Se Recomienda Estudiar El Tema Confía En El Señor Por El Presidente Dalina Chokes Primer Consejero De La Primera Presidencia De La Iglesia Pronunciado En La Conferencia General De Octubre De 2019 El Cual Escucharemos A Continuación Mis Amados Hermanos Y Hermanas Una Carta Que Recibí Hace Un Tiempo Presenta El Tema De Mi Discurso La Autora Estaba Considerando Casarse En El Templo Con Un Hombre Cuya Compañera Eterna Había Fallecido Ella Sería Su Segunda Esposa Y Hacía La Siguiente Pregunta En La Próxima Vida Podría Tener Ella Su Propia Casa O Tendría Que Vivir Con Su Esposo Y La Primera Esposa De Este Solo Le Dije Que Confiara En El Señor Continúo Con Una Experiencia Que Escuché De Un Colega De Confianza La Cual Comparto Con Su Permiso Tras La Muerte De Su Amada Esposa Y Madre De Sus Hijos Un Padre Se Volvió A Cazar Tras La Algunos De Los Hijos Adultos Se Opusieron Al Nuevo Matrimonio Y Buscaron El Consejo De Un Pariente Cercano Que Era Un Respetado Líder De La Iglesia Después De Escuchar Los Motivos De Sus Objeciones Que Se Centraban En Las Condiciones Y Las Relaciones En El Mundo De Los Espíritus O En Los Reinos De Gloria Que Siguen Al Juicio Final Este Líder Les Dijo Están Preocupados Por Las Cosas Equivocadas Debrían Preocuparse Por Si Ustedes Llegaran A Esos Lugares Concéntrense En Eso Si Llegan Allí Todo Será Más Maravilloso De Lo Que Puedan Imaginar Que Enseñanza Tan Reconfortante Confíen En El Señor Por Las Cartas Que He Recibido Sé Que A Otros Les Preocupan Algunas Preguntas Sobre El Mundo De Los Espíritus En El Cual Habitaremos Después De Morir Y Antes De Resucitar Algunos Suponen Que En El Mundo De Los Espíritus Se Mantendrán Muchas De Las Circunstancias Y Problemas Temporales Que Experimentamos En Esta Vida Terrenal ¿Qué Sabemos Realmente Acerca De Las Condiciones En El Mundo De Los Espíritus Creo Que El Artículo De Un Profesor De Religión De BYU Sobre Este Tema Está En Lo Correcto Dice Cuando Nos Preguntamos ¿Qué Sabemos Sobre El Mundo De Los Espíritus Por Los Libros Canónicos La Respuesta Es No Tanto Como Solemos Pensar Por Supuesto Sabemos Por Las Escrituras Que Después De Que Nuestro Cuerpo Muere Continuamos Viviendo Como Espíritus En El Mundo De Los Espíritus Las Escrituras También Enseñan Que Ese Mundo De Los Espíritus Está Dividido Entre Quienes Han Sido Rectos Y Justos Durante La Vida Y Quienes Han Sido Inicuos También Describen Como Algunos Espíritus Fieles Enseñan El Evangelio A Los Que Han Sido Rebeldes O Inicuos Lo Que Es Más Importante Aún La Revelación Moderna Revela Que La Obra De Salvación Sigue Adelante En El Mundo De Los Espíritus Y Aunque Se Nos Insta A No Postergar Nuestro Arrepentimiento Durante La Vida Mortal Se Nos Enseña Que Es Posible Cierto Arrepentimiento Allá La Obra De Salvación En El Mundo De Los Espíritus Consiste En Liberar A Los Espíritus De Lo Que Las Escrituras A Menudo Describen Como Cautiverio Todos En El Mundo De Los Espíritus Están Bajo Alguna Forma De Del Presidente Joseph F. Smith Que Fue Admitida En Los Libros Canónicos Como La Sección 138 De Doctrina Y Convenios Afirma Que Los Muertos Que Han Sido Justos Que Estaban En Un Estado De Paz Mientras Esperaban La Resurrección Habían Considerado Como Un Cautiverio La Larga Separación De Sus Espíritus Y Sus Cuerpos Los Cinecuos Sufren Además Un Cautiverio Adicional Debido A Los Pecados De Los Cuales No Se Han Arrepentido Se Encuentran En Lo Que El Apóstol Pedro Llamó Cárcel Espiritual Se Describe A Dichos Espíritus Como Presos O Cautivos O Como Echados A Las Tinieblas De Afuera Con Llantos Y Lamentos Y El Crujir De Dientes Mientras Esperan La Resurrección Y El Juicio La Resurrección De Todos En El Mundo De Los Espíritus Está Asegurada Mediante La Resurrección De Jesucristo Aunque Esta Ocurre En Diferentes Momentos Para Diferentes Grupos Hasta Ese Momento Señalado Lo Que Las Escrituras Nos Dicen Sobre La Actividad En El Mundo De Los Espíritus Se Refiere Principalmente A La Obra De Salvación Poco Más Se Revela El Evangelio Se Predica A Los Ignorantes Los Impenitentes Y A Los Rebeldes Para Que Puedan Ser Liberados De Su Cautiverio Y Puedan Avanzar Hacia Las Bendiciones Que Un Amoroso Padre Celestial Tiene Reservadas Para Ellos El Cautiverio Que Se Aplica En El Mundo De Los Espíritus A Las Almas Rectas Convertidas Es La Necesidad De Esperar A Que Tierra Ordenanzas Que Tal Vez Se Les Permita Impulsar A Fin De Que Sean Bautizados Y Gocen De Las Bendiciones Del Espíritu Santo Esas Ordenanzas Por Representantes Terrenales También Facultan A Los Varones A Ser Ordenados Por Representantes Y A Ponerlos A Trabajar En Los Oficios Del Sacerdocio Para Que Todos Avancen Para Unirse Y A A A U De A Los Espíritus Encarcelados Más Allá De Estos Conceptos Básicos Nuestros Libros Canónicos Contienen Muy Poca Información En Cuanto Al Mundo De Los Espíritus Que Viene Después De La Muerte Y Precede Al Juicio Final Muchos Miembros De Entenderse Ni Enseñarse Como La Doctrina Oficial De La Iglesia Y Desde Luego Abundan Las Especulaciones Por Parte De Miembros Y Otras Personas En Publicaciones Y Libros Sobre Las Experiencias Cercanas A La Muerte En Cuanto A Todo Esto Es Importante Recordar Las Sabias Advertencias De Los Élderes De Todd Christopherson Y Neil L Anderson En Mensajes De Conferencias Generales El Élder Christopherson Enseñó Se debe Recordar Que No Toda Declaración Que Haya Hecho Un Líder De La Iglesia Pasada O Presente Necesariamente Constituye Doctrina Comúnmente Se da Por Entendido En La Iglesia Que Una Declaración Hecha Por Un Líder En Una Sola Ocasión A Menudo Representa Una Opinión Personal Que Aunque Bien Pensada No Quiere Decir Que Sea Oficial O Se Vincule A Toda La Iglesia En La Conferencia Siguiente El Élder Andersen Enseñó Este Principio Todos Los Quince Miembros De La Primera Presidencia Y El Cuorum De Los Doce Apóstoles Enseñan La Doctrina No Está Escondida En Un Oscuro Párrafo De Un Discurso La Proclamación Sobre La Familia Firmada Por Todos Los Quince Profetas Videntes Y Reveladores Es Una Maravillosa Ilustración De Ese Principio Más Allá De Algo Tan Formal Como La Proclamación Sobre La Familia Las Enseñanzas Proféticas De Los Presidentes De La Iglesia Confirmadas Por Otros Profetas Y Apóstoles También Son Un Ejemplo De Esto En Cuanto A Las Circunstancias En El Mundo De Los Espíritus El Profeta José Smith Dio Dos Enseñanzas Cerca Del Final De Su Ministerio Que Con Frecuencia Las Han Enseñado Sus Su Sucesores Una De Ellas Es Su Enseñanza En El Sermón De King Follett De Que Los Miembros De La Familia Que Fueron Juntos Justos Estarán Juntos En El Mundo De Los Espíritus Otra Es Su Declaración En Un Funeral En Los Últimos Años De Su Vida Los Espíritus De Los Justos Son Exaltados A Una Obra Mayor Y Más Gloriosa En El Mundo De Los Espíritus No Se Hallan Lejos De Nosotros Y Conocen Y Entienden Nuestros Pensamientos Sentimientos Y Movimientos Y A Menudo Se Afligen Por Entonces ¿Qué hay De Las Preguntas Como Las Que Mencioné Antes Sobre Dónde Viven Los Espíritus Si Esa Pregunta Les Parece Extraña O Trivial Consideren Muchas De Sus Propias Preguntas O Incluso Las Que Se Han Sentido Tentados A Responder Basados En Algo Que Escucharon De Otra Persona En Algún Momento Del Pasado Para Todas Las Preguntas Sobre El Mundo Primero Recuerden Que Dios Ama A Sus Hijos Y Seguramente Hará Lo Que Es Mejor Para Cada Uno De Nosotros Segundo Recuerden Esta Conocida Enseñanza Bíblica Que Me Ha Sido De Gran Ayuda Sobre Una Gran Cantidad De Preguntas Sin Respuesta Confía En Jehová Con Todo Tu Corazón Y No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas De Forma Similar Nefi Concluyó Su Gran Salmo Con Estas Palabras Oh Señor En Ti He Puesto Mi Confianza Y En Ti Confiaré Para Siempre No Pondré Mi Confianza En El Brazo De La Carne Todos Podemos Preguntarnos En Privado Acerca De Las Circunstancias En El Mundo De Los Espíritus O Incluso Analizar En Familia O En Otros Entornos Íntimos Estas U Otras Preguntas Sin Respuesta Sin Embargo No Enseñemos Ni Usemos Como Doctrina Oficial Lo Que No Cumple Con Los Estándares De La Doctrina Oficial El Hacerlo No Hace Avanzar La Obra Del Señor E Incluso Puede Desanimar A Las Personas A Buscar Su Propio Consuelo O Edificación A Través De La Revelación Personal Que El Plan Del Señor Proporciona Para Cada Uno De Nosotros La Confianza Excesiva En En Enseñanzas Personales O Especulaciones Puede Incluso Impedir Que Nos Concentremos En El Aprendizaje Y Los Esfuerzos Que Si Aumentar Nuestra Comprensión Y Nos Ayudarán A Avanzar En La Senda De Los Convenios Confiar En El Señor Es Una Enseñanza Habitual Y Verdadera En La Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días Esa Fue La Enseñanza De José Smith Cuando Los Primeros Santos Soportaron Severas Persecuciones Y Obstáculos Aparentemente Insuperables Ese Sigue Siendo El Mejor Principio Que Podemos Usar Cuando Nuestros Esfuerzos Por Aprender O Nuestros Intentos De Hallar Consuelo Encuentran Obstáculos En Asuntos Que Aún No Se Han Revelado O Que No Se Han Adoptado Como La Doctrina Oficial De La Iglesia Ese Mismo Principio Se A Las Preguntas Sin Respuesta Sobre Sellamientos En Debido A Acontecimientos O Transgresiones En La Vida Terrenal Hay Tanto Que No Sabemos Que Nuestra Única Seguridad Firme Es Confiar En El Señor Y En Su Amor Por Sus Hijos En Conclusión Lo Que Si Sabemos Sobre El Mundo De Los Espíritus Es Que La Obra De Salvación Del Padre Y Del Hijo Continúa Allí Nuestro Salvador Inició La Obra De Declarar Libertad A Los Cautivos Y Esa Obra Continúa Porque Mensajeros Dignos Y Calificados Continúan Predicando El Evangelio Incluso El Arrepentimiento A Aquellos Que Todavía Necesitan Su Efecto Purificador El El Objeto De Todo Esto Se Describe En La Doctrina Oficial De La Iglesia Dada En La Revelación Moderna Los Muertos Que Se Arrepientan Serán Redimidos Mediante Su Obediencia A Las Ordenanzas De La Casa Del Señor Y Después Que Hayan Padecido El Castigo Por Sus Transgresiones Y Sean Lavados Y Purificados Recibirán Una Recompensa Según Sus Obras Porque Son Herederos De Salvación El Deber De Cada Uno De Nosotros Es Enseñar La Doctrina Del Evangelio Restaurado Guardar Los Mandamientos Amarnos Y Ayudarnos Unos A Otros Y Efectuar La Obra De Salvación En Los Santos Templos Testifico De La Verdad De Lo Que He Dicho Aquí Y De Las Verdades Que Se Enseñaron Enseñarán En Esta Conferencia Todo Esto Es Posible Gracias A La Expiación De Jesucristo Como Sabemos Por Revelación Moderna Él Glorifica Al Padre Y Salva Todas Las Obras De Sus Manos En El Nombre De Jesucristo Amén También Se Recomienda Estudiar El Tema Susa John Gates Y La Visión De La Redención De Los Muertos Parte De Revelaciones En Contexto Disponible En Church Of Jesus Christ .org Con Esto Concluye Ven Sígueme 2021 Para Uso Individual Y Familiar Capítulo 49 Doctrina Y Convenios Secciones 137 Al 138 Lección Asignada Del 29 Noviembre Al 5 De Diciembre De 2021 Titulado La Visión De La Redención De Los Muertos 4 6 8 10 10 20 19